Subcomisario Herman García, ayer personal de comando radioeléctrico vivió una situación muy especial porque tuvieron que atender a una parturienta. Así es, siendo las 20.55 horas se hace presente un matrimonio en lo que serían las instalaciones de agrupación cuerpo frente a Sindar donde se encuentra la base de comando radioeléctrico una persona de sexo masculino, exaltada, un poquita nerviosa dando cuenta de que la mujer se encontraba en el auto con trabajo de parte. Bien, ¿cuál fue la situación que han hecho entonces? Automáticamente, bueno, la oficial de guardia siendo mujer y conociendo del tema, la tranquiliza esta mujer porque, bueno, se nota lo que manifiesta la oficial de guardia que nota de que había sangrado y ya estaba prácticamente ya saliendo la criatura, ¿no es cierto? Llama al CIES, que rápidamente llega al CIES porque se encontraba ahí en barrio Lujiriaga y se procede al corte de la ruta, porque fue todo muy rápido. El nerviosismo de esta gente, bueno, el accionar de la oficial de guardia que llama a los móviles en servicio que también están en zona y, bueno, se iba haciendo un cúmulo de móviles y personal de salud se tuvo que proceder al corte de la casa. A la mujer se la traslada desde el automóvil a la ambulancia y, minutos que levanta, informa al personal policial que hacía el acompañamiento que la criatura ya había nacido dentro de la ambulancia. ¿Todo normal? Todo normal, por suerte normal. El hombre estaba muy nervioso, la mujer también, porque no quería tener el parto dentro del auto y, bueno, se la tranquilizó para que se relajara y pudiera tener el parto normal. ¿Y gente domiciliada cerca de la sede de Agrupación Cuerpos? Así es, son del barrio Palmar de esta ciudad. ¿Entonces si esta señora continúa bien, el bebito bien? Seguramente, no, no tuvimos otra novedad. El acompañamiento fue hasta el hospital y, bueno, se hicieron los trabajos de rutina, la internación y, posterior, limpieza la criatura, no sé qué, la recondición. ¿Tuvo una nena, un nene? Un nene, un varón. Bien. Bueno, me imagino que ustedes también orgullosos por poder asistir a esta mujer en una situación tan desesperante y tan linda a la vez, ¿no? Tal cual, sorprendente porque no es normal y, bueno, lo que se destaca es el accionar tanto de salud que llegó muy rápido y el personal policial que está preparado para todo tipo de situaciones. ¿Estaban capacitados para una situación como esta? Siempre se los capacita y siempre están preparados. Lo que sí, una cosa es la capacitación y otra es la práctica, lo que pasa en el momento. Pero estaban preparados y se trabajó muy bien. Felicitaciones. Bueno, gracias.